Vamos con la final de este 35º gran concurso de Lisbon, de estas 26ª Jornadas Bondianas de Santander. Ahí han llegado Rocío, alias Vivi75, Javier, alias Aficionadinho y Carlos Lozada. Bueno, pues se titula Errores Musicales. ¿Qué es lo que he hecho aquí para hacerlo distinto a otras ocasiones? Vais a ver una escena a la que yo he quitado el sonido y he puesto la banda sonora correspondiente. Luego otro trozo de otra escena y la banda sonora correspondiente. Así, con varias escenas y en el momento en que la banda sonora no se corresponde con ese trozo, hay que coger el tótem. No hace falta decir que banda sonora yo he insertado errónea, pero he coger el tótem. Error. 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 Bueno, pues el error era ahí, ¿habéis fallado? Sí, era espectre con banda sonora de Skyfall. ¡Suscríbete al canal! Pues era ésta, porque éste. No te lo ha gustado el error, pero no ha suena ahí. Y vas a los reyes. ¡Suscríbete al canal! 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 pues era esta porque es de la misma banda sonora pero suena en otras escenas en esta para escuchar de coches y ésta es la de la pelea en el avión son dos temas que tiene la película que se van repitiendo y esta que suena se asocia a metros la otra se asocia bueno pues punto nulo gana rocío con un punto ganadora del concurso el segundo puesto ha quedado javier aficionado y un aplauso y el tercer puesto ha quedado carlos bueno y ahora para establecer el resto del ranking he hecho otro cajón en el que también podéis jugar vosotros tres aunque luego porque no puede ver el todo el ranking y los eliminó de la niña está entonces meter otra vez en el cajón punto y te bueno explico vais a ver fotogramas de cameos y es decir con qué película se corresponde no tiene más que eso bueno no hay que decir de quién es el cameo se lo explicaré yo las respuestas pues por la nota tradicional lo que sepáis que los fotogramas que os voy a poner son de cameos por tener una temática interesante con qué película se corresponde este cameo ahí lo tenéis el mar no muere casino royal cuando no sólo es el step bueno pues cinco personas así no royal toma a bolero bueno pues ese era el presidente de una compañía aeronáutica de la piel y se ha dicho branson y bueno pues le metieron ahí pasando por un arco de seguridad cuando está carlos el terrorista y está en el siguiente ese es un cambio de casino royal siguiente vamos a ver quién va ganando cinco personas pero el más rápido ha sido music meister que es y que con qué película se corresponde este cambio bueno pues cuatro personas han acertado porque era desde rusia con amor era la esposa de tener que aparecen en esa escena filmando amor ya también en venecia pero vamos a ver cómo va la cosa y si no si no no sonrisa sonrisa y la que más que va por ello tercera pregunta el del wii mierda de dónde es este cambio mierda espérenlo para pantalla hay que quitarlo os lo he dicho no me hacéis caso cinco personas han acertado eran golden ice porque es martin campbell de ciclista el director de golden ice y de casino royal bueno pues ahí tenéis que eduardo recupera y la posición de maker que se ha acertado tres seguidas eduardo la primera vamos a ver el cuarto cameo bueno pues aquí seis personas han acertado lo más fácil era un rey que era michael jameson con su hijo al lado de esa tienda de cristalería digamos en la que accede bonn y vamos a ver cómo va el ranking y pues sigue eduardo en primera posición ya lleva cuatro seguidas está on fire voy a buscar el cinto con quinta camión bueno pues aquí ha habido eh solamente cuatro aciertos en la operación trueno el productor Kevin McClory está fumando un puro en la esquina inferior derecha el productor de operación trueno y luego de un pedazo que jamás y sigue eduardo en primera posición con cinco aciertos seguidos ¿con qué película se corresponde este cameo? bueno pues será más fácil porque habéis acertado pues todos los ocho ¿cuántos no son las? hay que algo que uno no ha respondido uno no ha respondido claro es que me extraña se quedó pensando se quedó pensando se quedó pensando se quedó pensando y no bueno pues será Michael Jagueso que está sentado ahí en el sofá el productor de la saga y aquí pues Eduardo sigue en primer puesto seguido de BB75 vamos con séptimo cameo no hay resenta 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 hay muchos alabos si te lo tengo es antigua bueno bueno así seis personas han acertado o diamantes fraternidad ese es el dueño del circo como comentó Eduardo en su artículo pues ni se ve no lo se ve no lo se ve porque está es por el sol no hay resenta no hay resenta bueno pues es el que está en la atracción esa que sale el gorila que se escapa de una celda está manejando ahí y dice a los niños que se va a escapar a Zambala no sé cómo se llama ese y es un cameo porque ese es el auténtico dueño de Circus Casino Circus Casino Circus Casino bueno así han acertado seis personas no está mal entonces aquí cambian pocas posiciones bueno Eduardo mantiene su puesto porque tiene muchos puntos vamos con el octavo cameo bueno pues seis personas han acertado porque ahí sale el director Peter Hunt de la propia película El Servicio Secreto de Su Majestad también había sido montador en la saga en las películas anteriores y vamos a ver Eduardo sigue en primera posición se ha ido de pibes en pibes en pibes en pibes en pibes en pibes noveno también Bueno, pues aquí es el hombre de la pistola de oro, ha ido mitad y mitad, 5 han fallado y 4 han acertado, porque el camión es el que está durmiendo al lado de Moza Adams, que es Peter Ramón, del diseñador de producción. Y bueno, pues Eduardo sigue en Peter Costa. Décima y última pregunta, último cameo. Bueno, pues 7 personas han acertado, es John Barry en alta tensión, ya sabéis que en la última escena dirige a la orquesta, con Karami Loggi en el chelo. Y vamos con el podio. En tercer puesto, aficionadillo. Bueno, cuarto, ya. No jugaba realmente. Vive ese tendencia, porque tampoco jugaba todas las agujas. Y primer puesto, Eduardo, que lleva una gacha increíble. Un aplauso para él. Bueno, entonces, clarísimamente, tenemos como cuarto del concurso a Eduardo. Y vamos a ver el resto del ranking para ver en qué orden vais a escoger vuestros premios. Yo, yo, claro. Pues aquí sería, Iker quedaría en quinto puesto. Joder, los dos se han acertado muy bien. Golfin, ¿y quién es? Yo. Vale, pues Luis en sexto puesto. Monse, séptimo puesto. ¿Quién está, chiquis? Yo. Vale, Juan Carmen, el ocho. José María, el nueve. Bueno, pues ya hemos terminado el trigésimo quinto gran concurso de mismo, con esta prueba de Cajut para establecer el ranking. Entonces, en este orden van a escoger sus premios, de los más de 100 premios que tenemos en esta ocasión. En primer puesto va a escoger Rocío, luego irá Javier Aficionadía, en segundo puesto, en tercero, Carlos Rosada, luego en cuarto puesto, Barzo, quinto puesto, Iker Kelly Walsh, sexto puesto, Luis, séptimo puesto, Monse, octavo, Juanqui y en noveno, José María. Pero antes de pasar a esta entrega de premios, vamos a hacer una pausa. Gracias. Gracias. Vamos a comenzar la entrega de premios del trigésimo quinto gran concurso de James Bond, de estas vigésimos estas, formadas bondiendas de Santander. En primer lugar quedó Rocío, alias Vivi75. Un aplauso. Se lleva el coche de solo para los ojos, el titulo en dos caballos. En segundo lugar quedó Javier Aficionadillo. Un aplauso. Y se lleva la novela de Doctor No. Un aplauso. En tercer lugar quedó Carlos Rosada. Un aplauso. Se lleva la banda sonora de Goldfinger. En cuarto lugar quedó Eduardo Galeas Ebarco. Se lleva el concierto de Silvio Basel. En quinto lugar quedó Iker Kerr-Worz. Se lleva el pack de cómics. En sexto lugar quedó Luis. Se lleva la taza con el logo de 0-2-7. En séptimo lugar quedó Monse, alias Tracy. Se lleva la banda sonora de GoldenEye. En octavo lugar quedó Juan Carlos, alias Juanqui. Se lleva la taza de 0-2-7. Y en el noveno lugar quedó José María, alias J.M. Que un mago más claro. El libro de análisis de Goldfinger. Gracias. Muy bueno. Bueno, pues con esto hemos terminado este concurso. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el archivo 0-2-7.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video